Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso Moodle para Administradores organizado por el CPR de Ceuta. En este vídeo veremos cómo finalizar la instalación de Moodle en un servidor externo. Previamente a la finalización de la instalación, hemos hecho una serie de pasos previos. Lo primero que hicimos fue registrar un hosting y una vez habíamos registrado el hosting, vimos las características que este hosting nos ofrecía. Las características que tenemos que visualizar o que tenemos que buscar son qué versión del PHP soporta y qué versión de la base de datos MySQL soporta el hosting web. Una vez conocemos estas dos características, tenemos que ir a la página web de Moodle y seleccionar la versión de Moodle acorde a las características que mi hosting me ofrece. Una vez seleccionado Moodle y descargado, lo que haré será subir el servidor Moodle a mi sitio web, a mi hosting web, a través del servidor FTP. Además, paralelamente, tendré que acceder al panel de control de mi hosting y crear una base de datos que será la que utilicemos en la instalación de Moodle. Por último, tendremos que proceder a la instalación de Moodle. Para instalar Moodle, una vez hemos hecho todos estos pasos, lo que tenemos que hacer es en un navegador web introducir la dirección del sitio Moodle que hemos creado. En mi caso sería, pues, he registrado el hosting moodlecpr.iesamina.com y dentro de este hosting he subido una carpeta Moodle que contiene la instalación de Moodle. Al acceder a esta página, automáticamente a este sitio, automáticamente me carga la página install.php en la que el primer paso es la elección del lenguaje. Me pide, por favor, que elija el lenguaje para el idioma para la instalación y además me está diciendo que el idioma que elija será utilizado por defecto como el lenguaje en mi sitio. Por lo que vamos a hacer es elegir español de España. Una vez hemos hecho esto, le damos al botón siguiente y el siguiente paso es la confirmación de las rutas. Tenemos tres rutas que confirmar. La primera es la dirección web, es decir, la dirección que tendrán que utilizar los usuarios para acceder al servidor Moodle. En mi caso, pues, como se ve aquí, es la misma, coincide con la dirección en la cual estoy ahora. Moodlecpr.yesamina.com barra Moodle. Me visualiza o me muestra el directorio Moodle donde dentro de mi servidor hosting, donde está almacenado el servidor Moodle. Y además también, que es el único campo que puedo modificar, me muestra el sitio donde va a almacenar el directorio de datos o también conocido como Moodle Data. El directorio de datos es el sitio, la carpeta donde Moodle va a ir almacenando todos los archivos, recursos que los usuarios introduzcan en la aplicación. Por ejemplo, un recurso que ofrezca un profesor o una actividad que un alumno suba, etcétera. Por recomendación, se recomienda que el directorio Moodle Data esté fuera del directorio Moodle, el directorio del sitio Moodle. Además, si quiero, podemos cambiarlo. En mi caso, yo lo voy a cambiar. Voy a poner el nombre datos CPR. Una vez hemos hecho esto, le damos a siguiente y va a realizar las comprobaciones y la creación de dicho directorio de datos. El siguiente paso es seleccionar el tipo de base de datos que vamos a utilizar. En mi caso, es una base de datos MySQL. También podríamos utilizar una base de datos PostgresSQL o alguna de estas que no están disponibles en principio, pero que podríamos cargar el controlador o el driver para que, en el caso de tener este tipo de base de datos, lo utilizará Moodle. Pero lo normal es que un hosting nos ofrezca bases de datos en MySQL o en PostgresSQL. Ahora necesito darle a mi servidor la información correspondiente a la base de datos en la cual va a almacenar los contenidos. Esa base de datos yo ya la creé previamente en el panel de control de mi hosting y los datos son los que aquí tengo. Seguro de la base de datos se refiere a la máquina local, al local, no, perdón, a la máquina, al sitio en internet en el cual se almacena o en el cual está almacenado mi base de datos. En mi caso es este. Copiamos y pegamos y de esa forma no nos vamos a equivocar a la hora de introducir los datos. El siguiente es el nombre de la base de datos, que en mi caso es este de aquí. Copiamos y pegamos, igual que antes. Usuario es otro campo. Lo copio. Pegamos y por último la contraseña de la base de datos. Copiamos y pegamos. Además me pregunta también o me indica qué prefijo va a utilizar cuando cree las tablas en la base de datos, qué prefijo le va a poner a cada una de esas tablas. Lo dejaremos tal y cual está. Este campo es muy cómodo por si, por ejemplo, tenemos una única base de datos en la que queremos almacenar varios sistemas, por ejemplo, un Moodle o un Joomla y solamente podemos tener una base de datos, podemos diferenciar la base de datos de un sistema a otro con un prefijo. Le damos siguiente y ahora Moodle va a hacer una comprobación previa a la instalación de que todos los pasos, de que todos los requerimientos están cumplidos. Cargo un poco. Parece que la conexión de internet no va muy bien hoy. Bien. Siguiente paso es, previo a la comprobación de todos los parámetros, es la aceptación de la licencia de Moodle. Si yo quiero ver el documento de la licencia, cargaré esta página de aquí. Yo ya me la he leído y estoy de acuerdo, por lo tanto, le doy a continuar. Bien. Estas son las comprobaciones que os decía. Me dice que tenemos una pequeña incidencia que deberíamos revisar, pero no es una incidencia crítica que me permite continuar con la instalación. No es muy importante esta incidencia, lo que vamos a hacer es darle a continuar. Si alguna de estas incidencias estuviese en rojo, deberíamos de comprobar por qué se puso esa incidencia y subsanarlo antes de finalizar la instalación. Comienza a cargar la instalación. Y está haciendo cosas. Veis que está haciendo una serie de instalaciones de módulos de Moodle y en todos ellos está teniendo éxito. Si os dais cuenta, yo ya no tengo que hacer nada, solo tengo que esperar a que finalicen una serie de pasos. Lo último que tiene que hacer será introducir los datos correspondientes al usuario administrador, el nombre del usuario y el password que utilizará para acceder al sistema. Ya he terminado todo, lo veis, me salta un botón continua, le damos. Lo veis, y ahora comenzamos a rellenar la información referente al usuario administrador. Número de usuario vamos a dejar en admin. Vamos a crear una contraseña. Admin le he puesto la que yo quiera. Debe contener al menos ocho caracteres, tener un dígito, tener minúsculas, tener mayúsculas y algún carácter no alfanumérico. Si os dais cuenta, la elegida por mí, pues admin con la mayúscula, una serie de numeritos y al final un carácter no alfanumérico como es el dólar. Un nombre del usuario, pues vamos a poner administrador, plataforma, moodle y un correo, pues por ejemplo un correo válido. Vamos a mostrar un correo, el mostrar el correo me indica si quiero que mi correo se vea a los usuarios, lo vamos a dejar como mostrar, como quiero mandar los correos, lo mandaré en formato HTML, el tipo de resúmenes, toda esta información ya la vimos o ya la veremos en los siguientes vídeos cuando veamos la creación de usuarios. Entonces me voy un poco aquí rápido, rellenar la ciudad y el país, España. Descripción, una breve descripción del administrador. Es muy importante que el usuario y la contraseña que hemos puesto la apuntemos y no se nos olvide. Una serie de campos opcionales, cuando lo habíamos rellenado todo le damos a actualizar información personal. Y ahora me sale la página donde puedo indicar la información que se verá del sitio. ¿Qué quiero decir con esta información que se verá? Lo que veremos cuando el usuario, lo primero que se verá cuando el usuario cargue la página de Moodle. Pues Moodle. Curso CPR. Moodle de administrador. Nombre corto, una única palabra, pues. Moodle CPR, por ejemplo. Y una breve descripción del curso, pues. La plataforma Moodle para el curso. Moodle para administrador. CPR, el Ceuta. Y la fecha, pues. Abril 2014. Este cambio, o este, esto que me viene aquí debajo, esta opción que viene aquí debajo, nuevos ajustes, gestión de la identificación, aunque después lo podemos modificar en el sistema, me va a indicar si yo los usuarios, me está preguntando si los usuarios del sistema se pueden registrar a sí mismos a través de una identificación basada en email, o si la deshabilito, los usuarios que yo quiero en el sistema tendrán que ser creados a mano por el usuario administrador. En principio lo dejaremos deshabilitado y cuando lleguemos al módulo de gestión de usuarios, habilitaremos de nuevo el registro a sí mismos. Le damos a guardar cambios. Y ya hemos finalizado la instalación. Y ya estamos autentificados. Y esta es la portada que vería el usuario administrador. Si le damos a salir, esta es la página principal de la plataforma Moodle para el curso de Moodle para administradores. Si os dais cuenta, la descripción que yo coloqué en el curso está aquí en este lado de aquí. Y este es el nombre o la descripción, el nombre que puse del curso, junto con su descripción. Ya hemos tenido la instalación. Cuando vosotros hagáis la instalación, lo que tenéis que hacer será una captura de pantalla de esta página donde se vea que ya hemos terminado la instalación de Moodle. En el siguiente vídeo comenzaremos a darle vida a esto, creando categorías, cursos, gestión de usuarios, gestión de la portada, gestión de los bloques de Moodle, etc. Espero que no hayáis tenido ningún problema en la instalación. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.